Gracias Presidenta, solo para manifestar mi apoyo incondicional a esta reforma y decirles a mis compañeros diputados y diputados del PRIAM que se sumen a esta iniciativa. Cuando ellos votaron la iniciativa, lo único que hicieron fue hacerle daño al pueblo de México. Hoy estamos trabajando para componer los males de la corrupción. Que no se les olvide que ellos en su tiempo tomaron, aceptaron lo que les dieron para votarla como ellos quisieron. Hoy estamos corrigiendo esa problemática. Entonces, que se deje de atacar al grupo de mayoría en esta Cámara y que vayamos juntos. Muchos sinceramente quieren que las cosas sucedan a favor de México. Es cuanto.